Dándole la gracia también que no se me olvida a Luisa que llevaba mucho tiempo sin verla por estar siempre acompañándonos con su cámara que era la reportera número uno ¿Pero qué hacía Andalucía directo que no te ha fichado ya? Que te nunca había fichado hace tiempo Yo tengo un canal particular que era mío Tiene un canal particular que es el suyo El de Luisa Villalobos, ¿no? Mendes, Villalobos Luisa Mendes Villalobos, no iba más del camino Allí vais a ver todos los vídeos de los concursantes que han participado hoy del concursante de muchos concursos porque es una fiel seguidora y apoya a la copla y a nosotros Así que muchas gracias también Luisa A todos en general A esta parte de orquesta de una compañía Y por mi parte me voy a decidir con un paso doble, valiente, retorero como es Francisco Alegre Para todos ustedes, muchísimas gracias Lo que te dejo fue tu nombre que yo no quiero dir Francisco Alegre En el que dice, vivan los hombres cuando en Corea, yo en culpa de otro querer, no nos podré confesar. En el que dice, vivan los hombres cuando en Corea, yo en culpa de otro querer, no nos podré confesar. En el que dice, vivan los hombres cuando en Corea, yo en culpa de otro querer, no nos podré confesar. tu y tu mano no me lo pides de esa arena de la tierra de tu risa negro con su crema tu y tu nombre en un vacío en el moro en lao lleva el cerrado sin tu alegría de mi corazón en mi ventana del bubino de Europa que yo nunca miraba Francisco Alegre, Ola, Francisco Alegre, Ola en el que dice cuando te quiero pero que pena te da por culpa de otro querer no nos podemos besar y desde la arena me dice mi bolera quien te amora, cariño del peor ya no te acuerdo de ver porque si no te venga tú y llevo al muerto a tu de Jesús que me vives tú Francisco Alegre Corazón mío Tiende su mano sobre la arena en redondé Francisco Alegre Tiene un vestido un tequilado entre sus vidas yo recordé Tu orito un rato es vera una melodía que esa pabella Inés a mí la tontia que tú es mi santadera los frontera Tú orito lo hombre tu con pasillo en el moro en el moro si ha sembrado Así cual es mi corazón ¡Ven! ¡Torito bravo número mil de esta manera! ¡Deja mi amor de mi sotero con soltera! ¡Torito no hubieras! ¡Torito en el vacío! ¡Entre de los lados! ¡Lleva al sembrado! Así como el negro de mi corazón ¡Torito no hubieos! ¡Joy! ¡No hubieos! ¡Suscríbete al canal! ¡Mirûed& Gracias.